Música ¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de My Life as an Archaeologist Hoy vamos, por cierto, me he jugado una run antes, antes de empezar esta Y me ha salido el mímico que me faltaba y lo he podido desarrollar, pero vamos, un poco decepcionante Dice, los mímicos siempre soldarán un objeto legendario, a ver, no es malo, o sea, no es nada malo Que los mímicos te suelen un legendario, pero me esperaba algo mucho mejor, me esperaba una... algo mucho mejor, la verdad Pero bueno, vamos a jugar... ¿Cómo decirlo? Vamos a tomar un camino distinto, ¿vale? Vamos a subirnos otra vez, teología Bueno, puedo verlo, teología pero todo a la fuerza, ¿vale? Vamos a ir por ese camino Todo fuerza y teología, la última vez, el último episodio, si no me equivoco Y se todo destreza, ¿vale? Pero, claro, es que si le das todo destreza, primero, no vas a ganar vida No va a aumentar tu daño y tampoco el daño del veneno Por lo cual, vas a ser mucho crítico, lo que tú quieras, pero tu daño no aumenta, ¿no? Entonces, vamos a darle toda la fuerza Ganaremos bastante vida, ganaremos bastante daño, mejoraremos el veneno Y lo que es la destreza, pues se la daremos con objetos, con cartas del tarot Y el crítico y demás, tal, con las habilidades Y ya estaría, ¿vale? Vale, que este primer mapa, pues que... Creo que no merece la pena ni equiparse cosas Esto dejo aquí el botón pulsado y se hace solo, ¿sabes? Estoy grabando, tengo audio Correcto, correcto Y a ver hasta dónde llegamos, tío Siempre que he ido a build de fuerza, he llegado lejos O sea, es cuanto más lejos he llegado con build de fuerza Pero si hacemos un mix entre crítico y fuerza Yo creo que puede funcionar muy, pero que muy, muy bien, tío Dame cartas del tarot, tío Es que no pido más Ya no quiero un mímico, porque ya el mímico ya me ha salido Ya lo hemos desarrollado Ahora quiero cartas del tarot que me den destreza, fuerza O todos los atributos a la vez Si me das inteligencia, no me quejaré O dos puntos de habilidad Dos puntos de habilidad es increíble también, ¿eh? Acelerar la... Digamos que la barra de talentos, ¿no? El árbol de talentos Esto, me pongo esto también Me pongo esto Venga, let's go Ya gano destreza e inteligencia por nivel, ¿eh? Lo cual es maravilloso Ganar destreza por nivel, pues que nos aumenta... Nos aumenta esto Poco a poco, pero nos aumenta Ay, estas estadísticas de la derecha Autofusión, vale Venga, esos tarot Tarot Ah, puerco Mira, aquí puedo tomarme la tranquilidad De dejar el botón pulsado Ay, perdón Y no sufro absolutamente nada Bien Cartita del tarot, ¡eso es! Te cura toda la vida y te da un escudo Pierdo los objetos no equipados Ganas tres objetos al azar con tres objetos de rareza Mejora los objetos equipados Bastante... Sería emperor, tío Muy pochos los ítems, ¿eh? Vale, teólogo Me da cinco autoclicks Nice Y tenemos otro punto que va a ser Probabilidad de crítico La carta de diemperor está bastante bien Bueno, ha sido diemperor la que me ha mejorado el tier O sea, esa, la de que te mejora todos los objetos equipados Está muy bien para late game En early game no merece nada la pena, ¿sabes? En early game prefiero que me des puntos de habilidad O me des puntos de atributo ¡Otra cartita! Los siguientes diez enemigos no me harán daño No sé qué ¡Joder! Legendarios Casi todo legendario En el puto nivel seis ¡Qué excepcionante, tío! Tío, casi todo legendario Nivel seis ¡Qué cojones! Bastante excepcionantes Esas cartas del tarot, ¿eh? Muy excepcionantes Doce, cinco Nice Los autoclicks Está bastante guapo, tío Crítico Creo que la mejor carta del tarot Es la que te da dos puntos de habilidad O una de las mejores Acelera mucho, ¿eh? Son dos niveles lo que te da Y las de Las de atributos Las de puntos de atributo Yo creo Buen combate, ¿no? Vale, ¿qué me das? Shrunked Head Necklace Cuando matas a un enemigo Generas de uno a cinco calaveras Que atacan al siguiente enemigo Por cinco de tus clics Cada click tiene un 1% de probabilidad De golpear al enemigo Por un daño igual Al... Joder Por 10 de tu energía máxima Pierde un 20% de probabilidad De conseguir objetos Pero ganas un 20% De probabilidad De que sean de mayor rareza Voy a darme las calaveras A ver cómo son Mira las calaveras Qué guapas Están guapas ¿Cuánto le han quitado? 59 A ver cuánto pegan Atacan Pa, 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 pa Y encima cuando mato genero nuevas Y las voy acumulando Está guapa esa reliquia, eh Está todo guapa, tío Harán crítico las calaveras, la verdad Voy a ponerme esto Vale Mímico, no sé cuánto Los enemigos que me ataquen Vale, enemy attacks No Los enemigos hacen un 30% más de vida Pero gano más oro Pues un mímico, tío Fíjate que los ítems que me están dando No son mejores que los legendarios Bueno, esto es un poco mejor, ¿no? Autoclicks Pierdo regeneración de vida Pero gano mucha fuerza Y multiplicador de click Joder, sí que es mejor esa capa, ¿no? Uf, qué borrada le he pegado Están muy guapas las calaveras Están muy guapas las calaveras Muy guapas Vale, crítico Yo creo que esta run puede ser buena, eh San Juan, Puerto Rico ¿Esto es Puerto Rico, gente? ¿Así es Puerto Rico? Creí que era diferente, coño Creí que era más paradisíaco Bien Otro puntito aquí Me gustaría poder acelerar la partida, tío Vale Bueno ¡Eh! ¿Un autoclick, inteligencia, destreza? Pierdo muchos atributos con esto Pierdo mucha fuerza, destreza, inteligencia Bueno, gano autoclicks Que supongo que está bien, ¿no? Vale Vale, luego hay que darle las dos cosas Esto es dogeo Y esto es un escudo Que no está nada mal, eh O sea, la rama de teología Es muy buena, tío El crítico y demás Crítico, autoclicks Está bastante guapo, tío Es muchísimo mejor Es muchísimo mejor Que daño y veneno Es que el crítico Hace más daño que el veneno O sea Renta mucho más, ¿no? Pam, pam, pam Pam, pam, pam ¡Eh! Esto pierdo ¿Qué pierdo con esta arma? Pierdo vida, ¿no? Y fuerza e inteligencia Pero es mejor porque ganó crítico Daño de click Item found Bueno, no sé Ah, eso sí Level up Bien, maravilloso Tenemos esto completo Ahora hay que darle todo esto, ¿vale? ¿Y esto qué era? 5% autoclicks Ah, velocidad de ataque y mi autoclick No es malo, pero Podemos pasar de ello por ahora ¡Eh! Espada épica Vale, ya empiezo a sustituir los legendarios Es que los legendarios me han aguantado dos mundos enteros, eh Estoy creando y tengo audio, ¿no? Sí Tranquilo, Jerry Tranquilo, coño ¡Tarot! Tus muertos Vale, voy a darle dogeo, ¿vale? 2,5% de probabilidad de dogear ataque Eso está increíble Porque lo subes hasta un 25, tío Y luego un escudo Y luego estos son increíbles también, ¿no? 4% de probabilidad de crear un autoclick en cada crítico Y esto es 1% de probabilidad de hacer un megacrítico Que en lugar de 200 es un 500% Y luego 0,5% de probabilidad de generar 10 autoclicks cada vez que hago clic Y luego esto es una locura Gana 0,5% de multiplicador de críticos cada segundo hasta el final de la run ¡Qué fumada, ¿no? Qué fumadote, tío Vale Me activo también esto Big Mama Pues ya estaría Big Mama, venga Un placer ¿Esto qué es? Cada vez que activas un objeto, la salva, el tónico, etcétera Tienes un 25% de probabilidades de que duplique su efecto Recupera el 15% de tu energía cuando matas a un enemigo Esto me mola muchísimo, tío Randomiza todas las... No Esto me gusta mucho, ¿eh? Esto me gusta un montón Creo que prefiero el caldero Creo que prefiero regenerar energía A tener una probabilidad de que se duplique el efecto La verdad Llamadme loco, ¿eh? Regenerar energía es muy clave, tío Recupero bastante energía cada vez que mato Qué bueno es el tónico, ¿eh? Me parece el mejor Un mímico Tenemos 1% de probabilidad de que algún enemigo De que los enemigos se sustituyan por mímicos Y mira, acabo de ocurrir ahora Y me da una carta del tarot ¡Let's go! Mejora mis objetos equipados Enfrento al boss inmediatamente Pierdo todos mis objetos no equipados Y gano 3, así que... Nah Mejora los ítems Toma, legendarios Pero esto no se ha mejorado Porque esto ya era de nivel 1, ¿no? Uf, este pedazo de guante Dios Ah, no tengo para darle Ahora sí Ay, mira, aquí puedo seguir Dejándolo pulsado Y estoy bien Me curó 2,42 por segundo What? Me curó muchísimo, ¿no? Tengo muy buenas reliquias, tío Las calaveras quitan 150 Que tampoco es tanto Pero bueno, es una ayudita extra Voy bastante bien, ¿no? Voy casi sobrado Por ahora Alguna reliquia que me dé escudo O regeneración de vida Y creo que triunfamos, ¿eh? Vale, más 2 Geo ¿Me han dado un legendario? ¿Otro legendario? ¿Qué cojones? ¿Por qué me dan tantos legendarios? Creo que voy bastante fuerte, ¿eh? Pierdo 56% multiplicador de crítico, ¿eh? A ver un momento 360% 200% Joder, es que pierdo mucho multiplicador de crítico, tío Pero me da 30% de fuerza eso, ¿eh? Otro y legendario ¿Pero qué está pasando? Esto me da 30% de fuerza Nada, prefiero multiplicador de crítico, yo creo Joder, muy fuerte, ¿no? Tarot Dame destreza o algo así Escudo ¡Dos puntos de habilidad! ¡Dios! ¡Qué bien, tío! Eso es... Es que es acelerar La rama de talentos Acelerarla muchísimo O sea, son dos niveles menos que requiero para último rango, ¿sabes? Qué bueno, Max Qué bueno, qué bueno, qué bueno ¿Cuánto crítico tenemos, por cierto? 32%, ¿no, eh? 322, vale Corrito Está bien Buah, lo que pego, ¿eh? No estoy haciendo clics Estoy dejándolo pulsado Pósito polar Único que tengo poca energía, ¿eh? Bueno, también me habéis dicho que haga un mix ¿Sabes? Entre fuerza y destreza Que los primeros tres bosses le dé fuerza Luego crítico o algo Así me habéis dicho también Pero yo voy a dar todo fuerza, ¿vale? Voy a dar todo fuerza por ahora Tarot Bien Y luego hacemos un mix Y luego hacemos un mix o algo 15 destreza Maravilloso Toma, ahí tenéis tres niveles de destreza 35% de probabilidad crítica con un 340% Nice Lo que pego, ¿eh? No, 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 no ¡Dotjet! ¡Bobo! Borrito pocho Tuve que ríe legendarios Las calaveras creo que más adelante se van a quedar bastante useless Porque pegan 291 Si consigo acumularlas es un daño Hombre, en verdad estas 4 calaveras son 1000 de daño Estas 5 calaveras son 1500 de daño o algo así Voy a guardar esto Para el boss Voy a cliquear rápido Bueno, ni tan rápido, normalito, ¿no? Bien Igual le vas a la vida Mira como le vas a la vida Bueno, tengo mi mejor habilidad, que es esta, la verdad Vale, reliquias nuevas Tenemos el espejito Cuando recibo daño, el enemigo recibe 10 veces Ese daño O sea, por cada, por ejemplo, 10 de daño que yo recibo, el enemigo recibe 100 Soy emune el primer golpe de cada batalla Gano 40 puntos de fuerza, inteligencia y destreza Joder, qué suerte estamos teniendo con los atributos 40% de crítico Qué suerte estoy teniendo con los atributos Al menos considero que estoy teniendo suerte con ellos Bueno, aquí ya la cosa se empieza a complicar un poquito, ¿verdad? Aquí ya no me lo puedo tomar tan a broma Aunque este me lo puedo llegar a pasar tan bien Bueno, los autoclicks revientan, chaval Vale, dos llevas Ah, tenía más puntos Vale 2% de probabilidad de ganar un escudo igual al 10% de mi vida máxima O sea, tengo un 2% de probabilidad de ganar 15 de escudo Joder, está muy bien eso, ¿eh? Quizá el hip hop Uf, a ver esta camisa Vale Bueno, veintipico de multiplicador de crítico Qué locura ¿Cuánto tenemos multiplicador de crítico? 456 Nada, pero hemos tenido suerte con las reliquias Son todas muy buenas El jack ese de, no sé qué 40 puntos a todo No lo había visto nunca, ¿eh? Por ahora no estoy sufriendo nada Legendario ¿Qué pierdo? Item found Veneno Daño en click Pero oye, perfecto, ¿no? Momento Veintipico de vida Me da esto, ¿eh? Un mímico ¿Cuánto había tiene? 42.000 Y una Siempre suelta el tarot Vuelve atrás dos niveles Me cubro, no sé qué El próximo monstruo que no esté desbloqueado Lo desbloqueo O sea, lo aprendo O volver atrás dos mundos Volver atrás dos mundos está bien Va a ganar más nivel, ¿no? Y tenemos más probabilidades de tarot Espérate, dos levels significa dos de estos O dos enemigos Ah, vale Será el último del 33 Ahora estamos en el principio del 32 Vale, vale, vale Ok Creo que es worth it volver atrás Más experiencia Más probabilidad de cartas del tarot Mira el escudito Ganamos el escudo, ¿eh? Ole No había tarot Uf, a ver esas gafas Destreza Multiplicador Dios Esto me da mucha vida Pero es que esto me da muchísimo multiplicador Joder, ni tanto multiplicador Cuanto tengo de multiplicador ¿Cuánto tengo de multiplicador? 662 33% ¿No tiene un 39? ¿Qué me he quitado? 5% de crítico Bueno Menos probabilidad Pero más daño crítico Yo creo que es worth it, ¿no? Tengo menos probabilidad de crítico Pero los críticos pegan más 669 con cada crítico ¿Utro legendario? Vale Esta run promete, chicos Esta run promete, ¿eh? Sí Yo creo que la run La teología Tienes que combinarla Con la fuerza, ¿eh? Obligatoriamente Porque de nada sirve pegar críticos Y los críticos hacen muy poco daño Tienes que pegar críticos Y que esos críticos duelan ¿Sabes? Bueno, me encanta la rica Del caldero Me encanta, tío Tarot 15 de fuerza Piro mi último artefacto Una polla 15 de fuerza Vámonos Bueno, ya creo que igual Podría cambiar a destreza Como lo veis ¿Cuándo es conveniente Cambiar la destreza, tío? Quizá ahora Después del cuarto boss No, ¿este es el cuarto o el tercero? Este es el cuarto Anubis es el cuarto boss Sí Está la rana Big mama El slime azul Y el cuarto Anubis Hay una reliquia Que te da, creo que un 1% O algo así De tu energía Cada vez que pegas Es una pasada eso Vale, hemos completado esto El megacrítico El megacrítico ¿Cuál se le daba? Bueno, igual hay que darle todos Sí, 20 Hay que darle todo A ver, una cosa Un segundo Creo que hay que darle todo ¿Verdad? Vale, 5, 5, 5, 5 Vale Creo que todos menos este 15 de fuerza 15 de fuerza Vale, creo que hay que darle 5 aquí 5 aquí Y 5 aquí Ah, pero luego tendré que darle 5 más en otra cosa Aquí, supongo Madre mía Que one shot le he pegado ¡Bua! Como voy de fuerte, tío Yo creo que ya puedo cambiar A destreza, eh Voy demasiado fuerte, tío ¿El escudo se acumula? Parece que el escudo se acumula, eh Si ganas un escudo sobre otro Se acumula, parece ¡Olé! Bien 90% multiplicador de crítico Regeneración No sé cuánto 95 No sé si es 57 33 Vale ¡Coño! ¡Qué empanado! Vale 4% de probabilidad de crear un autoclick Con cada crítico 1% de megacrítico Voy a darle 1% de megacrítico Supongo que es poco, ¿no? El megacrítico ¿Dónde está? No se puede ver aquí Creo que salió ahí, ¿no? Salió como muy grande Un botón, una cosa azul Bien, tarot ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me han dado un legendario Vale Creo que debería ya cambiar a destreza, eh Después del boss Me da un poco de palo cambiar a destreza No sé que la cagues, ¿sabes? Y me empieza a faltar vida o algo Ah, no quería gastar el autoclick El este, tío El tónico Bueno Madre mía Qué paliza, chaval Qué paliza Tu inteligencia ya no te da bonus Pero el 50% del valor Se añade a tu fuerza No voy a hacer eso Los ejemplos activos Tienen 50% de cooldown reducido Pero una eficiencia permanente Solo el 50% ¿Esto es bueno? Es que perdería mucho Esto perdería muchísimo, ¿no? Ah, voy a darle esto El cuerno del berserker Me da palo cagarla ahora Vale Toda la destreza, chicos Birman Buah, lo que pegó, tío Se viene, ¿eh, gente? Se viene la run Chicos Se viene la run, chavales El mega crítico sale como azul Pero no sé cuánto pega Porque no puedo leerlo Hay tantos números Tribal slime Vale Vale, supongo que ahora Desarrollaré a un montón De enemigos Tribal mage complete Falta uno de estos, ¿eh? Ole, hay Megacríticos Buah, lo que pegó Esa espada negra Qué guapa, ¿no? Uh, crit chance Click damage Pierdo mucha fuerza y vida, ¿eh? Pierdo muchísimo Nada, pierdo mucho Con esta espada Muchísimo Level 43 Yo soy 31 Es que la diferencia A nivel no veas, ¿eh? Como se nota Primera vez que uso la cura En toda la partida Research complete Ah, no tengo Tarot Atributos Perder el último artefacto No, eso está muy bien, ¿eh? Un poco bien, pero Ya está, me mejoro esto Todo legendarios Voy full legendario, ¿eh? Full legendario, tío Bueno, voy Voy de locos, tío ¿Ha quitado 4.000 y pico El megacrítico? Creo que han sido 4.000 y pico, ¿no? Vale, es 3 53% de crítico Con un multiplicador De 766 Me pegan de 15 Pero bueno No pasa nada Mira el escudo Cómo se puso ¿Habéis visto ¿Habéis visto cómo subió A 70 y pico el escudo? ¿Acumulado? ¿Pof? Realmente es como una curación Ese escudo es como una curación Que además excede tu vida Es la hostia, ¿eh? Es como si te curases Un agüito fuerte, ¿eh? Estamos en Perú ¿Qué es esto? Enano tribal Qué guapo, ¿no? Hay que matar 7 Nada, definitivamente Esta es la mejor build Teología con fuerza Uf, este me pega bien, ¿eh? Vale Ahora hay que darle esto, ¿no? O este de aquí abajo 5% a la velocidad De los autoclicks O 4% a generar Un autoclick En cada crítico Esto me mola también, ¿eh? Generar 10 autoclicks Cuando hago click Pero esto es mejor, ¿eh? 4% de probabilidad De generar un autoclick En cada crítico Al máximo Sería un 20% Con cada crítico Como pegamos siempre crítico Le acaba de pegar 4.000 y 4.000, creo O 40.000 No sé cuánto le he pegado, ¿eh? ¿Qué es eso? Gigante tribal Nah, esta vida es una fumada Igual me pasa el juego y todo Igual me pasa el juego y todo De esta hay que matar 7 también Vale, me vendría bien Lo de ir hacia atrás Porque lo de ir hacia atrás También es worth it Para... Para esto, ¿eh? Para el research de los bichos Hay que matar 7 de estos Igual ni me da, ¿sabes? Un mímico Let's go 127.000 Este me da una carta el tarot Nah, solo es cuando es último enemigo Posiblemente De hecho, no me dio Una puta mierda Research complete Nice Vale, pues ahora ¿Qué duda? Es que tengo mucha duda, tío Esto, esto, esto Buah, lo del megacrítico Es una locura, ¿eh? Creo que pega como 4.000 o 5.000 Tarot Bien Atributos Vuelve atrás dos niveles Maravilloso Me gustan los dos Me gustan los dos Me gusta el de volver atrás Para poder desarrollar a estos tontos Que me faltan ¿Sabes? Pero nada Dos puntos de talento Dos puntos de talento, chicos Dos puntos de talento Es worth it Dos puntos de talento Mucho, muy worth it 4.500 Ha pegado el megacrítico ¿Cuántos quedan de estos? Muchos todavía Y este también Cinco No nos voy a poder Desarrollar a todos Este ya lo terminé Bueno, en total Si voy a volver aquí Más adelante Se viene voz, ¿eh? Logro es bloqueado Possibly glowing ¿Qué es eso? Tengo un legendario Equipado en cada slot Puta madre 90% de talento 15 de todos los atributos Hostia, en verdad Es una putada, ¿no? Más 20 de todos los atributos 50 de daño De... De fuerza Pierdo 90% De multiplicador de crítico, tío Me vale la pena 592 Vale Tarot Viene voz ahora, ¿eh? 10 a todo ¿Qué coño es esto? Tribal de mi god Bueno, quédate ya Me cago en la puta Cuando tu vida cae Perdemos al 20% Golpes al enemigo Vale Cada 100 clics El enemigo se vuelve Se confunde Por 4 segundos Y se hiera a sí mismo Gana un familiar bot Que ataca cada 5,6 segundos Por el 5 de tu daño Siguiente nivel, ¿eh? Qué poco me ha durado La babosa esa Uh, bajo el agua Qué lindo O sea, no mediterráneo Se pique slime Mira el escudo 160 de escudo ¿Pero qué cojones? Mira mi escudo, chaval El 190 de escudo Pero que cada vez Tengo más escudo Tortuga gigante Voy a activarme esto No puedo ponerlo ¿Por qué? ¿Por qué no puedo poner automático esto? No me desactivármelo Este Bueno Me lo activo yo Qué locura, ¿no? Tengo toda la vida En escudo, tú Va a ser una cosa ¿Vale? Un segundito Webcam Borde Es que quiero Minuto 44 ¿No? Vale Es para poder hacer Captura de esto, chicos Vale, estaría Minuto 44 Recordádmelo, ¿eh? Vale Tengo que completar esto Ah, tengo que dar 10 puntos en total Pues tengo que dar 5 aquí Y luego 5 aquí Vale 5 aquí 5 aquí Completado Nah, Theologies está rotísimo Teníais toda la razón Theologies está muy roto Así que claro Es que yo tenía que haber ido a fuerza Y no a destreza Como hice aquella vez Un mix Como he hecho en este episodio He hecho 4 mundos A fuerza Y a partir de ahí Todo destreza Y ya estaría, ¿sabes? Ya soy una puta bestia Inteligencia No sé cuánto Lo que no me deja ponerme Es tan automático, chicos No sé por qué Solo este La musiquitamos un montón Claro Los clics generados Con los clics ¿Sabes? Los autoclics generados Con los clics También aplican El efecto del escudo ¿Me entendéis Lo que quiero decir? O sea Los clics Que se generan aquí También me activan El escudo Los autoclics Me generan escudos Porque eso está roto, ¿no? O sea Ya está Tengo barrera de vida Para siempre Soy inmortal Ole Aquí Multiplicador 20% Tengo 677 Y Esperen si llego Al último talento El que me da Ser 0,5 De crítico De multiplicador De crítico Por segundo Durante toda la run Qué fumada ¿Qué es esto? Beholder Está confundido Se llena a sí mismo ¡Ja, ja! Chivame las pelotas Eh, cartas del tarot ¿Dónde cartas, coño? Toadman Este es nuevo Beholder Bueno, eso tiene pinta De GG ¿No, chicos? Hemos tardado ¿Hemos tardado ¿Cuántos? ¿Cinco episodios? ¿Seis? Ah, no quiero cantar victoria Pero Tengo 600 de vida Con los escudos Beholder Me sacan 20 niveles Los enemigos Ah, es normal ¿No? Que me saquen tantos niveles ¡Pum! Level up Eh Aquí Más multiplicador de críticos ¡Ja, ja! Mis críticos duelen Le he quitado 5 mil y pico Hermano Me está diciendo un montón de cosas Pero es que ya voy tan inflado Y los objetos que tengo son tan buenos ya Beholder Desarrollado Estudiado Lo que sea Eh 0 de 7 Voodoo Toadman Madre Me falta uno de esos Eh Eh, me están quitando el escudo Eh Hombre, es que me están pegando Me están pegando duro Research Research Viene vos Quieto ¿Qué es esto? Drowned guardian Guardián Guardián ahogado ¿Cuánto me pega el tío? 27 Bueno Un abrazo, eh Un saludo Cada clic tiene un porcentaje de probabilidad de congelar al enemigo Pues nada Donald Donald New York USA Es un mímico ¿Cuánta vida tiene el cabrón? 283k Morite Morite, pelotudo Rarity Es que no me interesa lo de rarity, eh Eficiencia y tal Inteligencia Uh Destreza ¿He perdido vida? No Sí, un poquito Son 56 destrezas Experiencia ganada Todos los atributos Creo que es mejor ¿De qué pasa, David? Cecelia ¿Este es el mapa final? Ni idea, ¿no? 32 Me pegan de 32 Hola No me gusta esta música Me gusta la anterior Uy, esa espada Qué guapa Vale, este mapa parece que se viene conmigo también, eh Se viene con papi este mapa Como, congelado ¡He mandado un logro! Inflige tres efectos de estado Vale En un mismo enemigo, ¿no? Supongo A ver Tres efectos de estado En un enemigo, vale Congelar Veneno Confusión Y ralentización Y ralentización Y a ese tiempo que nos salen cartas del tarot ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Si me da un cartas del tarot De ganar dos puntos de talento De habilidad En cuanto tenga lo de ganar 0,5% de multiplicador de crítico por segundo hasta el final de la run Eso va a ser una fumada, eh Ya verás O sea, es que vas sumando esto 0,5% de esto Por segundo Bueno, dadme tarot Hace tiempo que no me dais Ole Vale Tendré que darle cinco de estos también Prefiero multiplicar Bueno, no sé Ataques pita El autoclick O sea, 25% Creo que está guapo eso 25% Sí O sea, las manitas esas de autoclick Aparecen 25% más rápido Creo que es worth it Una corona ¿Qué es eso? Tremenda espada, loco Fuerza, destreza Experiencia Tiero 100% de multiplicador de crítico Y probabilidad de crítico Joder, las gafas son dios Pierdo muchísimo de todo Joder, que sí pierdo Joder, que sí pierdo Gano 50 de vida Pierdo mucha energía No, 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 no Le dan por culo O sea, le dan por culo a esto, tío No puedo perder todo eso Solo por ganar un poco más de vida No necesito más vida Bien, coño Hace tiempo que no me dan una Piro todo el oro Y lo gano el doble Y después de matar al boss No me hace falta Destreza Esos 15 destrezas Son prácticamente 3 niveles Lo cual Me da crítico Me da 1000 de multiplicador ¿Qué pasa, Jessica? Joder, que fuerte Parece un boss Parece un boss Asquerosa 7000 Pegar mega crítico ¿Qué pasa, Jessica? 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 Eran buenas Fuerza habría estado bien Lo que de 1000% De tal, 1028 70% de crítico Que rico chaval Uh, legendario Es mejor Multiplicar Me pierdo mucho de Esto me da 20 a todos los atributos 50 de fuerza, daño resistente Es que no sé si es mejor Este es mejor Nada, el otro es mejor, mucho mejor Me he puesto 1400 de crítico Una fumada, ¿no? 5 niveles 4 niveles más O sea, bueno En 5 niveles tengo el último talento Débora Uy, a punto del boss Que es morfeada Bien Faltan 4 de estos tontos Esta gente si me pega Me quita muchísimo Me quitan 30 y pico 35 35 Vale Bueno, sí Puedo activarlo Y ya la próxima Lo activo yo Con el boss Un legendario Damage resist Intelligence Autoclicks Bien 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 La desarrollo Joder No me da Boss Guardbot Papá Señal perdida No sé qué Guardbot Venga Guardbot Un abrazo Un abrazo Que roto voy Me cago en la puta 2% de probabilidad De que los enemigos Sean mímicos 10 daño de veneno Cada click Tiene un 1% de probabilidad De hacer una explosión Me llevo el barril Qué locura, ¿no? Nuevo Orleans USA Larva 41 Me pegan las Hostias Espérate que este puede ser El fin del hombre araña Murciélago de De pantano Tengo puntos A ver Tengo puntos Coño Madre mía A lo lejos Que estamos llegando Con la Está rota la teología Quizá Debería Volver a darle fuerza Es que teniendo ya Un 72% de crítico 40 autoclicks Y un multiplicador De 1500 Voy a volver a darle fuerza Yo creo, gente Debería Voy a volver a darle fuerza Voy a volver a darle fuerza Olé Dos puntos de talento Tríplica tu oro 15 de inteligencia 15 de inteligencia Tío Qué pocho, ¿no? Yo me dejé oro atrás Joder Pega mucho 35 Menos mal que me pongo Los escudos Es que el escudo Ese es muy heavy Es que está muy desbalanceada La remateología Porque tienes 25% de dodge Tienes escudos Cuando pegas Multiplicador de crítico Probabilidad de crítico Autoclicks Es una locura, tío 9000 y pico Pego con el megacrítico Y el tiempo que está confundido Se llena a sí mismo Es daño que no recibes ¿Sabes? El daño que se haga Él a sí mismo es irrelevante Se hace muy poco Lo importante es que tú No recibes daño Y tienes tiempo De ponerte más escudos Eh, no Voy a poner otra destreza, tío Full destreza, chicos Vamos ¡Tarot! Enfrenta al boss Inmediatamente Nah Estoy tentado, eh Estoy muy tentado Va, me la juego He perdido todo mi oro, eh Me lo devuelven El doble Si mato al boss Si no le mato He perdido 5000 de oro Pero le voy a matar Tengo confianza en mí mismo En mi En mi rama de talentos En todo, cabrón Tengo confianza a tope Un mímico Let's go Dame un legendario O algo, ¿no? Buah, las explosiones del barril ¿Has visto? Esa espada guapísima, ¿no? Buah No le salieron las larvas Ah, esta es la última Brigand Esto es como ladrón, ¿no? Algo así Me han quitado vida, eh ¡Una hada! Voy a curarme, eh Eso es una hada Hombre sapo Qué burrada le he pegado Ya estamos casi en el boss Otra vez ¿Cuántos niveles quedarán? Igual es hasta nivel 100, ¿no? Joder, es que me sacan ya 30 niveles los enemigos 32 niveles Hola Click summoner Me han dado un logro ¿Qué es esto? Genera más de 50.000 autoclicks en una sola run Vale, el siguiente punto es este ya Posición espiritual Lo que te aumenta el multiplicador de crítico, ¿vale? Te voy aumentando esto 0,5% cada segundo Hasta que acabe la run Lo cual es una fumada, ¿no? Igual no se notan tanto ya a estas alturas O igual sí Tarot Tarot 10 puntos a todo ¡Qué porquería! Los próximos 10 enemigos no te harán daño ¿Esto contará al boss? A ver Ah, los próximos 10 ataques Ah, pensé que eran los próximos 10 enemigos Ah, qué porquería Qué porquería No sé por qué entendí que los próximos 10 enemigos ¿Tienes que contará también el boss? Nah, puta mierda Mierda, tenía que haber guardado el tónico para el boss, tío La acabo de liar, eh Tiene que haber guardado el tónico para el boss Una espada legendaria Cuidado A ver Daño, inteligencia, fuerza Probabilidad 10% de probabilidad de crítico Mamma mía 105% Vale, yo creo que ahora renta fuerza, ¿no? Ya no puedo tener más crítico ¿Y el multiplicador lo voy a ganar con el talento? ¿Esto qué es? Mr. Goblin Orc Big Boar ¿Cuánto me pega el boss? 50 ¿Ya está? Ganas un 20% de atributos por cada objeto común Vete de mierda Generas el doble de vida Regeneras el doble de vida y energía entre batallas Cada vez que actives un ítem Te curas un 5% de tu total de vida Voy a darle snack antes de la guerra Me han dado un logro, eh Luch Money Ganar más de 10.000 en una run Iringa, Tanzania Vale, tenemos el talento ¡Pum! Van a empezar a ganar 6,5 en multiplicador de crítico O sea, ganaremos de esto, ¿no? 1474 A ver 1474 1872 Mi cual son 76 Vale Es que ya no me hace falta más destreza O sea, no necesito más destreza Solo para generar autoclicks Pero ya es fuerza lo que me hace falta Ya está Es muy largo este juego, ¿no? No tengo control de mi fuerza ya, chicos Me sacan casi 40 niveles los enemigos 11.000 de oro Tengo ganas de acabar la run Para... Para ver qué me dan Las nuevas investigaciones Simplemente Me gustaría poder activar esto, tío O sea, que sea automático Y ahora que le doy Ya no puedo dar más de esto Bueno, multiplicador Bueno, multiplicador, ¿no? Debería darle lo otro Le voy a dar el árbol de talentos entero Un millón ¿Cuánta vida tiene? Un millón y medio Mira La rareza Vale, épico, legendario y tal Determina cuántos atributos da Normal da 1 Verde, 2 Azul da 3 Épico da 4 Legendario te da 5 tipos de atributos Bueno, que ya lo sabríais, seguro No os estoy contando nada nuevo Mushroom Man Nah, chicos ¿Cuándo tengo de esto? 1.560 Como va subiendo, tío Lo que va subiendo, tío Voodoo Goblin Adult Musulman Adult Musulman ¿Esto qué era? ¿Se acuerdan de probabilidad de generar 10 autoclick cuando haces click? Vale, esto 0,5% Es muy poco, ¿no? Pero bueno, si lo subes al 10 Es un 5% Es que en verdad no me hace falta más daño Que poca experiencia gano, ¿no? Tengo que terminar como dos niveles enteros para subir un nivel Yo creo que si este no es el final Tiene que ser el siguiente, ¿no? Porque ya no me van a caber más artefactos O sea, me va a caber el artefacto que consiga aquí Toma un legendario Y ya está, ¿sabes? Es que ya ni me preocupo en mirar si las cosas me mejoran o no Mira el one shot que le acabo de hacer a ese tío Y ya está Mímico, mejora mis ítems Uh, el próximo enemigo Paso Mejoran los ítems, como un pro Todo legendario Vale, no activarlo Vamos a esperar el siguiente boss, ¿vale? Research, complete No tengo puntos de estos, coño ¿Cuántos faltan de estos? Faltan dos Se me va a quedar a uno, ¿verdad? Se me va a quedar a uno ¿Y estos? A uno también Golén de cristal Que sí, que los artefactos, que no sé qué Cállate ya, hombre Dos de stack máximo el veneno 15% de probabilidad De que fallen sus ataques Estoy por coger este Simplemente porque no lo he cogido nunca Pero me voy a llevar este O sea, que tengo un 25% de probabilidad de dogear Y es un 15% de probabilidad de fallar ¿No? Toma legendario Me ha dicho, ¿no? Titán del infierno Estamos en el infierno Hell Underworld Este tiene pinta de ser ya al final El último boss Ya no me caben artefactos El boss es el número 100 O sea, es la fase número 100 Madre mía, como me los esmurfeo Goblin del infierno Goblin infernal Es que ni me pegan, tío Tiene un 40% de probabilidad de fallar 65 me ha pegado 1800 169% Perdón La probabilidad de crítico excedente Debería convertirse en daño De alguna manera Multiplicar de crítico Voy a darle Voy a darle esto solo por terminarlo Ya, ¿sabes? Me da un poco de toque Verlo ahí incompleto 2 de 7 Qué bonito, ¿no? El Hellhound ese Cuarto mapa Cuidado con esto Autoclip, destreza Resistencia al daño Fuerza Autoclip Ahora, reacción de vida Sí, muchísimo mejor Fuerza item found Ojo Legendario Inteligencia Fuerza Veneno Destreza Energía Rareza Destreza Fuerza Eficiencia La energía De 115 A 250 Y la vida también 87 Inteligencia Claro, eso mejora muchísimo la eficiencia también Que locura Que locura De esto, ¿no? Rango 10 Espérate un momento 56 56 O sea, 560 564 ¿Por qué? No No mejoraba esto Me llaman por teléfono Luego lo cojo Estoy ocupado I'm busy Right now Como vuelo los enemigos Espérate Las calaveras Las calaveras Aquí acumuladas Que no pueden hacer nada Las pobres Mira Ahora tengo que darle de eso Me falta este Qué pasada Qué guapo Hellbat Caen piedras de fuego ¿Qué es eso? Archimago Pero Pero 2002 ¿Qué está pasando, gente? ¿Qué es este escalado? Guardián del infierno O guardián infernal Lo que voy a tener que llegar aquí otra vez Para poder desarrollar a todos estos cabrones Porque no me va a dar No me va a dar tiempo A desarrollarlos a todos Fuerza multiplicador de crítico Item found A ver Fuerza Fuerza Experiencia me la suda Multiplicador de crítico 95 180 12 de energía Me da igual Probabilidad de crítico 6 Perder probabilidad de crítico Ya me da exactamente igual Tengo 160 2500 Me mareo Escúchame Alvos Lo voy a fusilar ¿No? Así consigo desarrollar a estos Bien A este lo desarrollo ya Nice Tío Qué bien Y a este también Vale Se viene voz chicos Voz final Apex Elyon Un abrazo ¿No? Vendo un logro Beat the final boss For the first time Me falta un artefacto What? Qué fumada tío Qué locura Vale Espérate Me faltó gente Que no pude terminar Porque no No salieron suficientes A ver Los bosses primero El Apex El Apex Lion Elion Ganas un artefacto De voz al azar Al principio de la run Vámonos Más dos Ustias Puedes hacer re roll ¿No? Los artefactos de voces Vale Desbloqueas la joya 2% de probabilidad De que los mímicos Se hayan reemplazados Por enemigo Ah De que un enemigo Se hayan reemplazado Por un mímico Bueno Desbloqueas el artefacto Desbloquea por dos Y clics automáticos Ustias Los mímicos Siempre soltarán Un legendario Ustias Qué caro todo En verdad Eh Las cartas de tarot Aparecen un 5% más Vámonos Ganas 3 atributos Al azar Cada nivel Puedes gastar Tus puntos de talento En cada rama Cada fusión Tiene un 20% de probabilidad De crear un objeto nuevo Repetible además Cada objeto Tiene un 1% de probabilidad De ser legendario Voy a darle este Por supuesto Matar un boss Siempre te dará Un objeto legendario Los enemigos No pueden soltar Menos de 10 monedas 50 de experiencia Por cada moneda Recogida Manualmente Los enemigos Pegan 10% más fuerte Pero ganas 15% más de experiencia Cuando coges Un artefacto De boss Recibes una moneda De coin Bonus for skipping Los netos activables Usan 10% menos de energía La relación de tu vida Crea un escudo Que loco Grate Más 2 puntos A un atributo básico Joder 10 puntos 10 puntos A un atributo Al azar Los cooldowns Se renuevan Cuando subes a nivel 1% multiplicador De crítico Por nivel 1% de eficiencia Por nivel 1 punto más Cada nivel Joder Un punto de habilidad Cada 5 niveles Un punto de fuerza Está guapo también Un punto más de esto En fin Ya está He roto el juego En fin Espero que os haya gustado El episodio Si es así Por favor Dejad un like Y nos vemos en el siguiente Que bueno Ya en el siguiente No sé qué voy a hacer Ya me pasa el juego Nos vemos Chao Chao